Video presentado por Centro de Servicios Marva El boiler de paso que tenemos aquí es un boiler de la marca Mirage Nos lo acaban de traer unos técnicos Nos están comentando que ya hicieron todo lo posible por echarlo a andar No pudieron encontrar la falla Mayormente cuando no pueden con la falla nos lo traen a nosotros Y ya nosotros se los dejamos funcionando Vamos a... Ya tenemos el gas instalado, tenemos agua instalada Vamos a calar el equipo Ábrele a la llave por favor No hace absolutamente nada Aquí vamos a checar Está corriendo agua Cierra la llave Ok Puedes desmantelarlo, vamos a checar a ver que tiene Bien, ya tenemos desarmado el boiler Y vuélvele a meter agua por favor para checar si prende el display El display no prende Entonces cierra la llave Si el display no prende lo primero que tenemos que checar Es si nos está llegando voltaje El voltaje lo vamos a agarrar de aquí, del positivo y del negativo El cliente o los técnicos nos comentan que ya le metieron baterías nuevas y aún así no funciona Nosotros vamos a checarlo Ya que hayamos quitado los cables de positivo y negativo Aquí tenemos un amperímetro Lo tenemos que tener en la posición de voltaje directo De preferencia en 20 volts Y vamos a checarlo Ahí tenemos Que lectura nos está dando 3.21 O sea, si tenemos voltaje Vuélvemelo a conectar por favor Bien, ya está nuevamente instalado Ahora, volvemos a abrirle a la llave de agua Y vemos Si prende el display Ábrele a la llave por favor El display sigue sin prender Vuelvele a cerrar Ahora Lo que mayormente sucede en estos equipos Y que los técnicos no saben Hasta que vienen con nosotros Y pasamos información Para que tengan una idea de como se reparan los boilers de paso Ellos siempre le cambian las pilas Y le meten unas pilas nuevas Pero chequen esto Las pilas anteriores que tenían Se sulfatan Se sale lo que es el líquido Y pudren las terminales Aunque tenemos voltaje Es bien importante Que siempre se cambie mayormente Este cartucho El portapilas Vamos a cambiarlo Vamos a meterle uno nuevo Aquí tenemos un portapilas nuevas Ábrelo por favor Bien Ahora Esas pilas que tenemos ahí Instálamelas aquí Por favor Ahora pon positivo Ahora pon positivo con positivo Y negativo con negativo Aquí ya tenemos instalado Un portapilas nuevo Positivo Y negativo Las pilas ya están adentro Este portapilas que tenemos aquí Es el que está Dañado Oxidado Ok Ahora vamos a Abreme la llave por favor Órale pues Ahí prendió el equipo Ahí prende el equipo Ahí tenemos flujo de agua Cierrame la llave Vuelvele a abrir la llave Por favor Ok Cierra la llave Este video es proporcionado Por centro de servicios Marva La refacción que tenemos aquí Que se llama portapilas La van a poder encontrar O la tenemos a la venta En Marva Refacciones para el hogar Entonces cualquier refacción Que ocupen Para los boilers de paso Ya sean en este caso De la línea de Mirage Bosch O cualquier línea Mayormente tenemos las refacciones Nos puedes contactar Al 929 1100 Al 8992 28 2306 Contamos con ventas Refacciones Y soporte técnico Domicilio Estamos en la ciudad De Reynosa Tamaulipas En la colonia Jarachina Norte Vuelvele a abrir nuevamente Por favor Que prenda por última vez Antes de Quitar el equipo Ahí está Ahora hazme el favor De poner este portapilas nuevo Me quitas este que tienes aquí Y me instalas Para que quede funcionando correctamente Ahorita le hablamos A los técnicos Que lo trajeron Para que Ya sepan que está funcionando Y pasen a liquidar el servicio Nosotros nos retiramos Que tengan buen día